Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. 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 mirar el crecer y la cara. Oh, de tanto tu cuerpo es amor, desde siempre será a tu lado, si del suyo deseo te voy a ir. Salve, salve y cantar a María, que persona es un solo Dios, y en el cielo la voz repetiría, pase tú, solo Dios, solo Dios. Oh, de tanto tu cuerpo es amor, que persona es un solo Dios, y en el cielo la voz repetiría, que persona es un solo Dios,